¿Por qué fue? Sí, allá anda bravo aquel, porque lo han criticado, lo han hecho aquí. Hoy va Gonzalo y dice, Jorge se echó todo el rey. Jorge, allá está Jorge, allá de arriba. Allá no está volando a ser mundo a... Le ganó el chão, pero... Sigue. Y José Lito, por eso, no nos dice que es nadie. ¿Por qué no quiso bailar? Pues sí, pero es que vamos... Vaya, aquí todo es show, pero a veces la gente se lo toma... O sea, como que fuera verdad, pues... Él hace todo lo posible para perder contenido. No como José Lito, que se lo parado, llega, man. Si los putas o los parados están, man. Es que hace lo malo. O si hace lo malo, pues... Y José Lito, o los mierdas, o los parados estuvo ahí. Nadie le quiso hacer ni mierda. O Chico Plata se le lo ha hecho. Si, no, juega el chamaco. Yo hubiera ido, hubiera bailado ahí. Pero... La verdad que eres payado. Ya ahora te sacan las cosas más ridículas que uno hace. Le sacan a uno. Oh, gran Chico, Plata, Plata, Plata. No, 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 no. Así como el Richie, Richie, Richie. Y es que las payuncaras aquí uno hace más crueles a las que te sacan. Y es que el Richie está guiantando. Eso sí. Pues sí, el Richie está guiantando. No es para eso, ¿eh? Es lo para comer. Es lo para comer, sí. Es lo para comer, sí. No, es que el Richie está guiantando. Pero es que, como te digo, o sea, puede... Ellos lo pueden hacer en son de... De vacil. De vacil. Ajá. Pero ya la gente se clava a que ya es cierto y empiezan a criticarlos y todo eso. Es como la forma, es que es la forma en que ellos actúan y se hacen como que fuera verdad. Y la gente se cree. Y no es tal vez como ellos. En todos lados. En todos lados es crítico. En YouTube es más tranquilo, pero en Facebook es... Ah, en Facebook, sí. Y en Twitter es peor, peor que Facebook. Twitter te van a comer, pero viva, no. Pero... Mira los comentarios que salen, pues... De Moralito, de Moralito, de Moralito, de Moralito. A él y a la Silpiona. Solo que la ridícula, vieja ridícula, vieja actriz. Solo así tratan a la Silpiona por él. En los comentarios que nadie. Los caramelos, que no hayan que hacer, que no hayan que hacer, que no hayan que hacer, que no hayan que hacer. Todo. Hablen así en el tema. Sí, en el tema. Le reclamó a plata porque se llevaba las pistas. Le reclamó a plata porque se llevaba las pistas. ¿Quién le reclamó? Yo llevo el pistas. ¿Quién le reclamó? Ah, José Vito. Ah, José Vito ayer. Se reclamó a plata porque llevaba las pistas. Se llevaba las pistas, dice. Sí, ayer le estuvo reclamando. Sí. Yo no sé por qué José Vito va y después anda llorando. No hay que ir. Porque él va por comer, no lo puede llorar. Como lo llevaban en carro, iba a ir. Ah, José Vito. Ah, José Vito. Pero vive aquí, va. Sí, con esto. Más que por una amiga ahí, que dice así. Más... El mambo así es. Que ya aquí era la buena y la mala. Pero ya está enojado ahorita. Ay, qué enojado. Pues sí, pero él tiene la culpa. Sí, porque aquí nos dijo. A mí me valen todo lo que digo. Bien bravo. Bien bravo vino. Yo no me hubiera ido para el pueblo. Me termina, joder, la pata. Es lo que tiene él. Cuando ya está bien tomado, se le tira a la gente. La onda nada. Yo no me hubiera ido para el pueblo. Este no es la pata. Sí, a este le gustan todos los buenos. Una que hay que estar a las buenas y a las malas. Más cuando lo abrazaba ahí. Sí. No te no es el chico, plata. Seguido abrazando. La Londra. Hoy sos de la Londra. Sí, no se venden otra cosa. No hay otra cosa que vender. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y nosotros ya estamos en eso. Por eso me han conocido la gente vendiendo. Dice, para mí todo estuvo bien. A eso que en la playa hay que echar relajo. A él no le gusta que se vaya a... Yo lo espero. Pero... Ella estuvo de una mañana ahí. ¿A él no se vende? Ella estaba ahí arriba. Nos fuimos a Pasán, desde los cielos de San Juan de Dulce, pero nos venimos de Lebedo. ¿Qué daba a hacer? Andaba con otros volados. ¿De qué? En la que ellos subimos... A las cinco. Cuando yo iba para arriba, ellos venían. Y ya van haciendo tanta empeño ustedes Son ladrones Es coche bomba Ah, Josélito Ah, Josélito de la tierra ¿El palito no ha venido al Jerón? No ha venido todavía este Bien, ya entrando en el piratán ¿A dónde? En la parte de la barilla también Ah, bueno No me levantan No me levantan ¿Qué está? Mi amigo Jonah, bonito Paz, de lavar, de lavar Un perdón, excelente Tarde Ufante Patti Patti López Patti López Saludos, bendiciones Guardo, abrazos Por usted Gracias a vos Gracias a vos Buenas tardes Bendecido Marte Sonia Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos, bendiciones Guardo, abrazos Por usted Muchas bendiciones También Sonia Hernández Bonita Bendiciones, cariño Excelente tarde Y dice, don Julio estamos viendo con la luz porque el domingo le metió las manos. Me vienen muchos juegos ahí, no me gustan. Está muy lleno ahí arriba. Es que son de niños. Sí, vieja a morir. Unos viejos, tranquilos, niños. Están bastante a los niños, chiquitos. Porque están jugando ajedrez. De unos belles colores. Bien grande. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está enojado? Locura de este que está hablando. No, porque le han puesto la par al negro, el vidrio, que es el que andulaba con los monos. Yo le iba a hacer, vean. ¿Qué le ha servido? Con vida, amigo. Ah, eso de Martín y George, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Va a decir lo mismo de la muestra? ¿O sí? Un pesero vende chicle y melcocha, dice. ¿Qué le da la melcocha? Hola, John. Ya te dejé mi like. Saludos desde Virginia Rosa Argueta. Hola a los Rosa Argueta. Bendiciones.